canal pues aquí ladyfinex con ustedes agarren su té su cafecito lo que gusten yo aquí me estoy tomando mi cafecito que ya tengo que ir a calentarlo de vuelta porque pues regresé he estado aquí nada más en el wiri wiri fíjense estoy aquí en mí cómo se llama en mí en mi página aquí en mí como se llama en el youtube y estoy aquí editando vídeos y pues también tengo aquí también unos dulcecitos que están vendiendo mis hijos bueno en la escuela porque eso del fútbol que juega a fútbol así que pongan su orden si quieren para los chocolatitos no pues si están vendiendo estos chocolates para hacer el recaudar fondos para esto del fútbol para que les den sus uniformes según qué señor les van a dar ahora informes nuevos no sé a ver si es cierto pero ahora que es miércoles así que pues si es la mitad de la semana así le dicen en inglés hante pero no piensen males ante de que pues el ante el camello quiere decir el encima como se llama el la joroba del cabello hombre vota si la joroba del camello no el caballo del camello y pues quiere decir que ya esa mitad de semana así que ya vamos en camino al fin de semana y pues si me gusta mucho sus chocolates a mí me encantan usualmente yo no compro eso ni los como pero cuando los venden mis hijos pues sí o cuando es un sobrino o una alguien pues se ha pegado a mí no a mis ahijados o lo que sea pero se me hace que voy a comprar estos que trae una caja nuts and shoes y también estos surtidos de chocolate y me encantan estas estas lollipops estas paletas de sis candy esto es de sis candy me encanta pero es un también venden certificados tal vez a lo mejor compre un certificado no sé no sé si será un buen regalo no sé para regalar tal vez no sé a lo mejor lo lo voy a preguntar a ver si no se vencen y pues así puedo conservar uno no sé pero anyway pues ya que estoy que voy a calentar esto miren les digo que esta mesa que les digo mujeres hombres miren nada más what a libros otra vez por aquí por donde quiera los marcadores y pues ayer que fui al con mi hermanita se acuerdan miren victoria secret y qué creen aquí en esta bolsa al rato les digo a ver que a veces divina adivinador anyway pues aquí sigo con estos ayer mi hermana le compré unos dulcecitos a mi hijo porque pues está vendiendo estos dulces así que ya los está vendiendo más o menos ya esto le ha durado este niño es un poquito más despacio porque pues no puede llevar muchos a la escuela así que tenemos que tiene que venderlos con paciencia y miren nada más el cochinero que me dejaron aquí que creen que ayer se fueron mis hijos a un cumpleaños y se fueron a quedar allá en la casa porque estaba retirado como una hora de aquí donde vive el niño y la mamá la iba los iba a traer ahora en la mañana y si me los trajo que me puse bien preocupada como la ven oh my god que mis hijos ya salen y todo y fíjense nada más y me puse así bien en mi teléfono que se la calma la memoria y pues yo texteando los y no me contestaba y estaba bien preocupada y hasta ahora me agarran los mensajes cuando ya los habían traído a la casa dije yo what my goodness anyway les digo que mi teléfono es horrendo pero si los la señora los llevó la mamá del del amiguito los llevó a comprar desayuno no crean que yo porque pues yo no los llevo porque pues estamos tratando de pagar nuestros billes y pues si fíjense ellos los ella los llevó los llevó y les trajo este desayuno y nomás eso les quedó y pues mis hijos contentísimos my god tengo una brajajal yo casi nunca como pancakes pues está rico pero anyway eso es lo que tengo aquí que sus niños vinieron apenas me los trajeron a tiempo fíjense y pues es lo que es lo que lo que lo que pasó pero si es tengo que limpiar aquí y acá traje unas cositas también miren nada más que cochinero tengo la verdad otra vez porque veo y aviento las bolsas y aquí está mi pijama de la que me quité anoche que me puse para dormir y es una pijama que me gusta mucho miren fíjense mi esposo me la compró hace muchísimos años y porque me encantan mucho los ositos y pues todavía la tengo my god no puedo quererlo tanto tiempo pero así ahí tengo unas compritas que hice que después voy a hacer un shopping hall porque ya saben que me encanta shopping y pues acá ya se me llenó la mesa otra vez my goodness gracious lord imagínense what y ayer vine y aventé porque ocupaba como mis hijos se iban a ir fíjense no estaba preparada y los llevé con esas dos bolsas de la walmart se llevaron a cada uno sus pijamas ahí y pues ahí tenía adentro yo todas estas cosas y nomás las agarré y las aventé pero es que no me avisaron yo no sabía que estaba esta fiesta y que se los iban a llevar y pues no tuve más remedio que pues que como se dice no tuve más remedio que nomás llevarles esas bolsas así pero si estoy aquí con estos libros y libretas que voy a acomodar y les voy a enseñar al rato se me hace que esto lo voy a hacer parte del shopping hall y las otras cositas que compré para explicarles al rato pero ahora mi plan es de organizar todo esto voy a hacer shopping halls voy a editar más vídeos y pues yo creo que es todo porque si tengo un cochinero la verdad que hacer y no sé si me vaya de shopping ahora pero ahorita lo que voy a hacer es algo de comer porque tengo una embraja jajal y voy a calentar mi café así que agarren su cafecito ustedes también su té lo que quieran y porque esa es mi vida de ser ama de casa mi vida así que al ratito nos vemos chicas ya chicos ya regresé aquí voy a hacer este cómo se llama y después bien ya acomodé aquí ya estuve limpiando ahí luego les hice unos blogs para que vean el tip de 15 minutos de cada cuarto y pues también estoy aquí con phoenix que quiere ir al baño pero no lo deja este griffin así que en eso ando y luego me voy a recoger a mi hijo phoenix vente para acá vamos a ir pipipupu y entonces voy a recoger a mi hijo a venir a hacer de comer y a llevarlos al boy scouts así que nos vemos más tarde si es que me voy de shopping y si no pues nos vemos mañana muchas gracias no olviden darle like comparten suscríbanse todo eso comenten que estás ahí vomitando my cash vámonos para afuera o se quiere comer esto yo creo que tiene hambre es un papel anyway vámonos phoenix y les bye nos vemos hasta el próximo vídeo y si no más tarde si me voy de shopping gracias amigos amigas ahí va este griffin también no se peleen eh se pelean estos van a morir oiganme perros perras y perros están peleando como perros y gatos es como perra y perro a ver quién gana la mujer o el hombre quién gana tú ganale phoenix ándale aviéntate cochinos anyway nos vemos al rato amigos a ver quién gana luego les cuento quién gana eh i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!